Bueno, fundamentalmente quería saber de ustedes qué fue lo que sucedió por el caso que incluso se encadenaron frente a la Intendencia. Si me puedes explicar. Sí, sí, te explicamos. Hubieron dos problemas. Una, el cese o la no renovación de mi contrato. Tú sabes, soy trabajador del deporte en todos lados, en los barrios, en el interior, en el interior profundo. Y bueno, se me comunicaba que mi contrato no iba a ser renovado. Pero sabiendo las causas, cuáles eran las causas, en junio más o menos nosotros hicimos una actividad solidaria por unas cabañitas que hay de emergencia en el barrio Caballero Nuevo. Son ocho cabañitas de emergencia. Y bueno, un poco para llamar la atención, porque la gente que vive en las cabañas son permanentemente inundados. O sea, llueve en el 2 milímetros y viene toda el agua del Caballero Viejo, pasa por el Caballero Nuevo, se mete a las cabañas y se inunda. Este, no, el año pasado cuatro o cinco veces estuvieron inundados ellos. Entonces, bueno, pedimos. Se hizo una actividad bastante grande en el barrio, un poco para llamar la atención. Y la segunda actividad fue una reunión con mucha gente que invitamos. Ella es una de las referentes de las cabañas, que invitamos, digamos, a esa reunión, a Ramón Fonticier, a Soledad Marazano, a Manuela Muti, a Fabián Granja, que tenía que ver mucho con esas cabañas. A Catalina Correa la invitamos. Bueno, y también, por supuesto, a la gente de la Intendencia Andrés y a María Soria, de Desarrollo Social. Ellos no fueron, María Soria ni Catalina, ni también fueron, pero estuvo la otra gente, claro. Nosotros no sabíamos, y yo cuando llamo, hago algo, lo hago de la forma más unitaria posible. No sabíamos que días antes se había reunido un grupo de compañeros, y habían firmado una carta, un poco mostrando la desconformidad con el gobierno departamental, pero claro, nosotros no sabíamos eso. Claro. Y ahí, bueno, ahí se produce el primer quiebre, o sea, a mí, a raíz de eso, me sacan de deporte y me llevan a cultura, para hacer lo mismo que hago en deporte, o sea, una contradicción. Pero igual seguimos trabajando. Y ahora, a fin de año, que era el año en que se me renovaba mi contrato, me dicen que no, que el contrato no se iba a renovar. Para aclarar, siendo ciudadano extranjero, no podía ser funcionario público, pero hubo un contrato con una empresa personal. Claro, claro. Yo tengo una pequeña empresa, digamos, no es una empresa, es un monotributo MIDE, que es lo más barato de lo más barato que hay, y bueno, con eso yo puedo venderle servicio a la Intendencia. Por supuesto, no se me iba a renovar el contrato, y bueno, tomamos esta decisión, que inmediatamente cuando llegamos acá, André, la gente de Hacienda y Desarrollo Social nos llamaron para decirnos que no, que el contrato estaba, que el contrato se me renovaba, que había vivo algún pequeño supercance, y sobre las cabañitas, ya hay todo un proyecto, un programa, se empezaría a trabajar en las cabañitas a partir de marzo, ya, más o menos marzo se empezaría, se van a terminar primero 32 viviendas de inundado que hay en el barrio Caballero, no, no sé si es Caballero Nuevo, son 32 viviendas que hay que terminarlas, es muy poco lo que hay que hacer, Chichirubi decía que ese trabajo demora 2-3 semanas, y de ahí se va a las cabañitas, o sea, a arreglar las 8 cabañitas, estas de emergencia que son. O sea que, ¿el contrato sigue? Claro, sí, el contrato sigue, sí, 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 o sea, sigo trabajando, o sea, sigo vendiéndole servicio a la Intendencia, y el proyecto de la vivienda, esta de la cabañita, también sigue vigente, o sea, a partir de marzo se empezaría a trabajar en estas cabañitas, por lo tanto nos solicitaron, bueno, levantarla. Ahí está. Y bueno, pero digo, más allá del hecho de lo que pasó, ¿qué le queda como experiencia en una situación vivida así? Mira, la experiencia es que, tú lo sabes, bueno, yo soy un militante político, actúo siempre políticamente. Soy Frente Amplista, ¿ya? Defiendo con uñas, con garras y uñas el gobierno Frente Amplista. Defiendo el programa, el proyecto. La experiencia que me queda, y lo hago como una crítica o una autocrítica, es que hay muchas cosas del programa que no se están cumpliendo, o que no se cumplen. Entonces, es como un llamado a toda la militancia, un llamado a todos los compañeros a tratar de rever los proyectos, los programas Frente Amplista y tratar de hacerlos cumplir. Y yo creo que una de las cosas concretas es escuchar más a la gente, ¿ya? Después hay otros problemas que, por supuesto, no tienen solución a corto plazo, pero que son problemas en los cuales todos debiéramos de trabajar, que es el gran problema de la cesantía, que es la falta de trabajo, de la poca inversión. Pero eso es una cosa que nos corresponde a todos. O sea, no solo al Frente Amplio, sino que también a la gente colorada, a los blancos, al Frente Amplio trabajar, digamos, en ver de qué manera y de qué forma podemos atraer más inversiones para la ciudad y, por supuesto, que brinden puestas de trabajo. Es una de las cosas más sufridas por la gente. Y lo otro, la cuestión de vivienda. O sea, yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo para que el problema de vivienda se solucione de una vez por todas. Y lo que nos pasa con el río. Sabemos que una vez por año o dos veces, dos años, nos suceden estas cosas. Tratar de planificar, tener una estrategia planificada, ordenada. Cosa de que no estar sacando siempre a la misma gente y llevando. Hay que agradecer al compañero que desde un momento, desde el principio que llegamos, estuvo apoyándonos, nos compró agua, ¿viste? El compañero Luis Gómez. Luis Gómez, ayudarlo. Agradecerle, primero que nada, porque un compañero de fierro estuvo llamando para todos lados. Y bueno, como militante, de diez. Y bueno. ¿Y usted cómo vivió esa experiencia? La verdad que es lamentable que tengamos que vivir una experiencia así. Pudiendo haber soluciones de otras maneras, ¿viste? Porque acá no solo paso mal yo, ni los de al lado, sino que pasa también, creo que en su momento debe pasar mal el intendente con su gente. Porque tanto ni a él le sirve una información así, tan mala, por mala propaganda, ni a nosotros nos sirve. A nosotros, porque es obvio, siempre vamos a tener a los que no están de acuerdo y no empiezan a tirar con malas cosas, o que te vayas a trabajar, o muchas cosas que pasan riéndose. Y eso es bastante feo, porque la gente acá es muy individualista, ¿tá? Y lo primero que te dicen cuando te ven sentado es, ¿por qué no se va a trabajar? ¿Tá? Pero se tendrían que poner a veces en el zapato de la persona para poder criticar después. Agradezco al compañero. Y bueno. Ahora seguir adelante. Pero de todos modos, dejo recalcado. No he visto nada. Entró el Chile a hablar. Yo no he visto nada de lo que me dijo. Pero si mañana no se firma el contrato, o a más tardar en marzo no se empieza con el tema de las cabañas, yo voy a volver nuevamente. ¿Está? Esto que quede claro porque yo realmente lo de las cabañas estoy luchando por la casita de mis hijos y la de siete familias más. Y lo del trabajo del que es necesario. Porque acá también debemos de recordar que el Chile ya no es un extranjero. El Chile es uruguayo. Ya trabajó no solo un año para los uruguayos, para el salteño. Trabajó más de un año. Y si no lo apoyamos ahora, ¿qué queda para nosotros? Ahí está. Así que bueno. A salir adelante vamos ahora. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti.